Agenda Tlaxcala Agenda Tlaxcala Muchas gracias, muchas gracias también por acompañarnos Y quiero mencionar muy especialmente La presencia de los medios de comunicación Quien se dan cita en este lugar Y que en todos los eventos deportivos, sociales, culturales Han sido la fortaleza de Iztacuizla Y no nada más de Iztacuizla, sino del Estado Un abrazo a todos ustedes Por ese gran esfuerzo que realizan todos los días Y que en Iztacuizla les reconocemos Esa labor tan extraordinaria a favor de los tlaxcaltecas Muchas gracias a todos los medios de comunicación A mis amigos presidentes de comunidad Muchas gracias a los de Quilotepec, de Cochonacayo, de Tizosto, de San Juan de Pobalco De Xochimilco, de Santa Lucina de Catepec, de Latinoamérica Y por ahí está por ahí otro presidente municipal Gracias, gracias mis amigos presidentes A la cívico regidora también, le agradezco mucho Y sobre todo A quien hoy se dan cita en este lugar A todas las camadas A cada uno de ustedes De veras que Estos eventos culturales Solo se llevan a cabo con la participación de cada uno de ustedes Sin ustedes Todos estos eventos no sería posible Por eso, mi agradecimiento profundo A cada una de las camadas que hoy Nos están acompañando Y que también Hacemos mención A las camadas también Que nos acompañan De otros municipios De Contla La de San Juan La monumental de San Juan de Totolac Y la internacional De Contla de Juan Guamazzi Por eso Sean bienvenidos Todas y todos ustedes A este evento Vamos a iniciar Nuestro comentario Porque en todo el estado En todo el estado Se llevan a cabo Estos eventos Y hoy No nos podemos quedar atrás de esta pista Ya lo hicimos hace un año Nos salió bien Pero hoy Tengo la plena seguridad Que nos va a salir mejor todavía Porque Pues estamos corrigiendo Algunos detalles Que tuvimos el año pasado Y que hoy Con la ayuda De nuestros amigos acá Que están encargados De todos estos temas Vamos corrigiendo Vamos corrigiendo Y estoy seguro Que en esta ocasión Vamos a contar Vamos a contar Con un excelente desfile Con un trabajo excelente Por cada uno de ustedes Informarles que tenemos Treinta y tres camadas Ya este Registradas Que van a estar participando Y que Vamos a iniciar Nuestro Desfile Nuestro carnaval El día 10 de febrero A las 10 de la mañana Con un desfile Que iniciará Aquí en el boulevard De Iztacuista Van a participar Quien hace Quien le dan presencia Iztacuista Son Los famosos Diablos De aquí Del municipio Y que Van a estar también Todos participando Y además De todas las camadas Que hoy Que hoy Nos están acompañando Por eso En este desfile También vamos a Vamos a contar Con las instituciones Educativas A quien Desde este momento Mi agradecimiento A cada uno de ellos Al colegio De bachilleres A las secundarias A las primarias Que también Se van a dar cita El próximo El próximo 10 Para que llevemos a cabo Este evento Este evento De desfile El 10 de febrero A las 10 de la mañana Decía Quiero Agradecer Muy profundamente A la camada San Juan Totolac Que es una camada Monumental Y también A la internacional De Iztlahuaca De Contra Que van a dar cita acá Y que son ellos Los que también Van a participar En el En el inicio De este carnaval Por aquí Están presentes La de Totolac Su representante Perfecto Muchas gracias Y la de Iztlahuaca Son ellos los que también Van a dar presencia Aquí en nuestro municipio Y quienes damos La más bienvenida La conozca más bienvenida A todos ustedes Y quiero pedirles Y quiero pedirles A cada uno de ustedes Un fuerte aplauso Para quien hoy Nos va a visitar En este inicio De el carnaval Como el año pasado Por ahí Los medios Informativos Ustedes nos Nos preguntaban Más o menos Cuántas Personas Nos van a visitar Y quiero Comentarles Que orgullosamente El reporte Que tenemos Del año pasado Y que creo que hoy Una vez más También Va a ser Lo mismo O más todavía Que son aproximadamente De unas 4 a 5 mil O 6 mil Personas Que se van a dar cita Aquí en Iztacuista Y que eso También Ayuda Ayuda A los habitantes De este De esta cabecera Municipal Porque hay derrama Económica Hay circulante Viene la gente A hacer compras Y eso Desde luego También A nosotros A nosotros Nos ayuda Posteriormente Del desfile Que es el día 10 Aquí Ya es una tradición Que La camada De los diablos Hacen también Exclusivamente Su evento Este evento Se va a llevar A cabo Los días 12 Y 13 De febrero También Con la participación De 15 camadas 15 camadas Aquí en De Iztacuista De los diablos Y que también Quiero hacer mención Que esta tradición Inició hace Aproximadamente En Más de En el año 50 Y que solo había Una camada Hoy Ya hay varias Ya tenemos 7, 8 Camadas Que Ese es el El corazón De las camadas De Iztacuista Que son los diablos Entonces Van a hacer Su cierre También ellos El día A partir del día De 12 y 13 A partir de las 6 De la tarde Nos piden El auditorio Municipal Nosotros Les vamos a proporcionar El Este La música Y ellos Se van a encargar De hacer Este Que El carnaval Luzca Extraordinario Aquí en Iztacuista Ese es el trabajo Es el Lo que les corresponde Aquí hacer La camada De los De los Este De los diablos Con la participación Vuelvo a repetir De casi 15 15 camadas Por otro lado Por otro lado Amigas y amigos Hoy ha habido Un gran entusiasmo Más Que Pasado Año 17 Y les digo esto Porque Desde días Pasados Ya Las camadas De las diferentes Comunidades Han venido A preguntar Cuál va a ser La participación Van a participar Si va a haber Apoyo O no va a haber Apoyo Quiero comentarles Que si Vamos a hacer Vamos a darles Un apoyo Todavía no tenemos El monto Pero estoy seguro Que mínimo Va a ser Lo que se les dio El año pasado A unas Las que vinieron La primera Ocasión En el En la rueda de prensa Se les otorgó 4 o 5 mil pesos Y posteriormente Las demás También se les dio Un apoyo Hoy va a ser Posiblemente De la misma manera Van a contar Con un respaldo Nada más que Bueno pues todavía No hemos recibido El presupuesto De este año Para Precisamente Para el carnaval Pero estoy seguro Que en esta semana Que viene Lo vamos a tener Y que van a contar Con nuestro respaldo Todas las camadas Agradecerles a todos Muchachos Gracias por su participación Gracias a la camada De huevos Gracias a todas las camadas De cada una de las comunidades Gracias por su Gran participación Muchachos A los Santatina de Catlepe La cliente del Yecap A todos A todas las camadas Les agradezco Muchísimo Que nos den Realce A este Folclor Que sin lugar a duda Iztacuista Va a ser Uno de los primeros municipios Que va A este Participar Por ahí No vi el presidente Que estaba por ahí De Escandona O donde estaba por ahí Gracias presidente El de la soledad También Ya mencioné Y soto Que no estaba Gracias a todos Mis presidentes A Ostrotlapango Muchas gracias Presidentes Miren Aprovecho Aprovecho Este Momento Para decirles Que hemos contado Con un gran trabajo De mis presidentes De comunidad Ellos son los que Nos han ayudado Mucho En sus comunidades Estamos trabajando Fuertemente Hemos cerrado Ya Hemos concluido Unas obras En las comunidades Falta Todavía Cerrando Algunas otras Este Algunas otras más Pero gracias Presidentes Gracias Iniciamos Este año Ya pasamos El aprendizaje Hoy creo que Ya Tenemos Conocimiento De cómo Va a ser El comportamiento De cada una De las obras De las responsabilidades Adelante Presidentes Muchas gracias Por asistir Gracias por su presencia Y siempre Gracias Por su respaldo A las órdenes Todos Muy buenos días Alguna pregunta Buenos días Buenos días En un camino ¿Pueden hacer alguna pregunta Referente al carnaval? Tu medio Y tu nombre Si eres tan amable Por favor ¿No hay alguna pregunta? Adelante Jorge Jorge Alcantara Infoclac.com Señor Presidente Agenda Tlaxcala